Hola, mi nombre es Cristian Álvarez Castañeda, soy estudiante de la maestría en filosofía de la cultura y mi investigación se titula poder constituido y poder constituyente en Hannah Arendt. La hipótesis central de mi trabajo consiste en comprender el poder en dos momentos fundamentales, la irrupción creativa del poder constituyente y la estabilidad de lo creado del poder constituido. En esta dinámica ambos momentos son de importancia, sin embargo, en la práctica inevitablemente se presentan jerarquías y esto podría ocasionar dificultades para alguna de las dos bases del poder. Para evitar alguna tendencia al conservadurismo y su afán de perpetuarlo todo, ha de evitarse que el poder constituido se establezca con rigidez, de modo que ya no sea posible el surgimiento de la creatividad constituyente cuando la praxis lo requiera. Es por ello que considero que en esta dinámica tiene que existir una primacía de poder constituyente. Del mismo modo, como prevención al radicalismo y su obsesión por la novedad, es necesario tener en cuenta la distinción entre poder justificado y poder legítimo. Por un lado, el poder justificado es aquel que busca la novedad por el simple hecho de ser nueva, entiende al poder como un medio para conseguir fines particulares y es el tipo de novedad que tendría que evitarse a toda costa. Mientras que el poder legítimo sería aquel que entiende al poder como un fin en sí mismo y es insertado en la praxis como una necesidad de esta misma. Este es el elemento que conforma al poder constituyente y que permite la funcionalidad práctica de la dinámica del poder.